Yo sé que me conociste emocional, pero ya no lo soy Ahora tengo otro problema, no puedo tener la mente en el amor Haciendo dinero, buscándome el pan, quiero un Rolls Royce Estamos vendiendo manteca, lo que yo mamá te estoy Cinco de la mañana en el estudio haciendo teca Cocinando pasta, los vecinos se me quejan Tándoles pa' acá que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa De cara de niño en promesa Antes de los boliches me gastaba la teca Ahora gano teca gastando en el boliche Con la regalía ya me compré la mecha Y tengo mis horarios, no hace falta que fiche Alguien nos llamaba y se sentía ella Vino cuando me vio con la diva y la piche No to' la plata, pero la vida es bella Y más yo que gano porque de guacho me apiche Hola, mami, ahora me lo pagan porque yo tengo la cabi Me siento mejor teniendo dinero, pero con una me voy Ando con el Tony, con el bolsillo dulce que parece honey Me siento mejor teniendo dinero, pero con una me voy Cinco M cumpliendo promesas, te te pecado haciendo mi teca Te cambia la cara la receta que estamos cocinando con el seca Revolado en Ezeiza, estoy dejando mi huella Un ya te hago al chico estrella Mucho amor al que lo intenta Y no tengo negro, pero sí tengo mi flow Original lo que origino ¿Y cómo no? Si son el Aza en el Eze y el Leo El rey con el Puppy boy, M again, él con el ánimo Algunos rap hacen memes, otros hacen memes pa' pegarse rápido Oh, 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 oh La teca, quemándose en cada seca Money en manos de un santo que peca Oh, 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 oh La teca, foquija que mata a mi jequeca Viendo el techo lleno de mateca Que por allá yo escuché que se dice que el izi compra blose en otro planeta Salgo endemoniado por lo mío y yo de arriba me sustenta Acá hay empresas que se piensan que su teca va a vencer mi fuerza Pero no tienen mi firma en su mesa La cara del niño promesa Cinco de la mañana en el estudio haciendo teca Cocinando pasta, los vecinos se me quejan Gastándoles pa' acá que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa La cara del niño promesa Cinco de la mañana en el estudio haciendo teca Cocinando pasta, los vecinos se me quejan Gastándoles pa' acá que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa La cara del niño promesa Que tengo la cara cansada, la mesa con baba y el filet de fresa Acá nadie duerme si el sueño no viene, se graba fumando la pieza Sabe lo que le gusta a ella, la cara del niño promesa Mi mamá en casa que reza, fuerte sin hacer pesas Porque paga mi ritmo distinto tan único Ellos bailan un tiktok y hay gritos del público Cinco de la mañana no hay pánico, tu vecino se esconde en el ático El barrio esperando que corone por eso me dan la cola y mientras estoy cocinándolo Cocinando con baba y metimos otros palos en las bolsas, son dobles las ventas Yo quiero un Ferrari y un Tela, me trajo una bomba del Westside Otro palo más de la colección, es que sea con la cena de la bendición Pango te salto como un paredón Apilando los racks con la tega on my mind y la Nike y mi pie son las Air Force One Me está tirando y tengo los poderes, los cuatro elementos le lleno de gangue Cuatro elementos le lleno de gangue Corriendo el cheque como a Farescaps, soy una adicta a recolectar pal Me fumo una vara, mi taraniza y te grabo las voces en cinco En día lo convierto en un hit-top, tu chica lo pone de ring-to Pasajes caros fuera del país, todos conectadían al hit-top Y se gira a mí porque ellas son casi las... Cinco de la mañana en el estudio haciendo teca Cocinando patas los vecinos se me quejan Gastando la paca que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa, la cara del niño promesa Cinco de la mañana en el estudio haciendo teca Cocinando patas los vecinos se me quejan Gastando la paca que me bajan las empresas Ponen plata arriba en la mesa, la cara del niño promesa